Antioquia tiene actualmente cerca del 18% de los proyectos sostenibles que existen en Colombia. Los constructores tienen como meta que a 2030 el 50% de las viviendas que se edifiquen en Colombia sean sostenibles. Existen ya proyectos del Valle Aburra que tienen paneles solares, los cuales generan menores consumos de ahorro de energía, le genera ahorros a las personas y contribuye al planeta al generar menos emisiones de gases de efecto invernadero. Según Camacola Antioquia, el departamento tiene el 18% de los proyectos sostenibles existentes en el país. Teniendo también el uso de los paneles solares para que le permita bajar la huella de carbono. También es educar a la comunidad con el uso del compostaje para que podamos tener en las siembras que se hagan en el territorio de árboles, podamos tener ese cuidado del medio ambiente. Si usted está interesado en comprar viviendas, recuerde que algunos bancos ofrecen tasas de interés diferenciales para este tipo de proyectos.